que como Ana Gabriel era más honesta que como ser humano y yo les voy a decir la verdad es que una no puede ir sin la otra y si la persona, ser humano, no fuera honesta, sincera la artista no podría ser igual por eso de frente veo las cosas y las digo derechito y a la cabeza me dijeron que las puertas las abrieron tarde lo estoy diciendo porque el público está afuera y porque yo también estaba esperando con todo el respeto a todos ustedes es que los que entraron esperaron como yo a los que estaban afuera de hecho me miraron a la hora y me dijeron que le he sabido saco el cuerpo aquí en el carro y les canto a los que están afuera pero no, gracias a Dios que se va acomodando el tiempo gracias Puebla por esta noche maravillosa que no espero no mayores y agradeciendo de antemano a los que llegaron puntuales y esperaron por nosotros gracias 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 gracias